Apenas con 14 años y mi apá se me marchaba A los 15 batallé pero le atoré a la chamba Hoy la vida me sonrió y fui lo que soñaba Todo se hace trabajando y no tirado en la casa Y un rublo marca la hora y mi cadena diamantada Carro, motos y las armas son lo que más anhelaba ¿Para qué les digo más si ya no me hace falta nada? A mis tres hijas hermosas las quiero con todo el alma Hoy tengo lo que soñé junto con buenos amigos El de las luces del puerto sabe bien cuánto lo estimo Y mi compadre coyote para mí más que un amigo Saluda a sus perros y gatos a la orden los estimo Le agradezco a mi señora por estar conmigo siempre Mis tres hijas son mi vida y por ellas voy al frente Aunque me digan el coco soy de corazón muy fuerte Mi familia es mi motor y por si tenían el pendiente No le anden buscando al coco Porque se les aparece Saludazo compa cojo Para usted y para toda su familia viejón De parte de su compa Raúl Beltrano Pendiente mi 84 a la orden sitio 13 Estamos pa' lo que salga y un saludo pa' mi gente Saben que cuentan conmigo los que están bien firmes siempre Le mando un abrazo a todos, saludazos a los R Los de afuera y los de adentro la lealtad ha sido clave El terreno es cosa rica patrullando pase y pase Con el diablo protegido donde quiera que yo ande Voy con un cuerno de disco y la nueve que no falte Con la pechera ajustada también con la cloca al cinto La cachazón de palmera pa' que se mire bonito La granada en la maleta junto al balde siempre listo Saludos la gueriberna con la muerte agradecido Siempre fiel a los patrones y a ese señor chaparrito Al señorón de la T hasta el fin con el altiro Y con esas cuatro letras al millón he agradecido Por esa oportunidad de ser parte del equipo Soy el coco pa' mi gente y R4 pa' el equipo Gracias por ver el video